... Hoy se reactiva la actividad laboral no esencial en aquellas empresas cuyos empleados no pueden teletrabajar. Principalmente son la construcción y la industria. Una vuelta que será muy escalonada y lenta porque las empresas tienen que adaptarse a los protocolos de seguridad. Puede haber alguna pequeña que haya arrancado de golpe, pero las grandes están arrancando a esos niveles, 20-30%. La vuelta al trabajo tiene que ser escalonada, pero ha de ser efectiva. El futuro puede ser más optimista y está más cerca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y para garantizar la seguridad de aquellos que tienen que utilizar el transporte público se están repartiendo mascarillas en estaciones de tren y paradas de autobús Sandra Martínez. 18.000 mascarillas se van a repartir en las estaciones de tren-autobuses y en las líneas también de autobuses urbanos a todas aquellas personas que tengan que usar el transporte público para ir a trabajar. Sectores como la hostelería no ponen de momento fecha su reapertura. Son más partidarios de retrasar la apertura de sus establecimientos a abrir con restricciones. Yo creo que somos todos conscientes de que hasta que no aparezca la vacuna, volver a los estados naturales que teníamos anteriormente va a ser complicado. Y esta ha sido una Semana Santa atípica, sin procesiones y con las calles vacías. Las cofradías de Burgos se plantean la posibilidad de realizar celebraciones litúrgicas en septiembre, como ha propuesto el Vaticano. En deportes, una de las especialidades que ha decidido cancelar la temporada ha sido el baloncesto en silla de ruedas. Una decisión esperada que ha dejado al Servijés el Cid a un paso del ascenso de categoría. Y en el tiempo nos espera Semana atípica de abril con chubascos todos los días, excepto el jueves. Mañana aumentará la nubosidad durante la mañana y por la tarde habrá chubascos y algunas tormentas con más probabilidad por el sur de la provincia. Suben las temperaturas. Comenzamos. En Habsburgo suma ya 1.232 contagiados de coronavirus y los fallecimientos ascienden a 141. Esta semana ha comenzado con 25 nuevos casos. 47 camas de UCI están ocupadas por pacientes con COVID-19 y ya se ha dado el alta a 517 personas. En las residencias de ancianos hay confirmados 271 casos y han fallecido 69 personas. Los trabajadores que se acogieron al permiso retribuido recuperable vuelven desde hoy a sus puestos de trabajo. Principalmente son la construcción y la industria. Una vuelta que será muy escalonada y lenta porque las empresas tienen que adaptarse a los protocolos de seguridad. Recuperar la rutina conllevará semanas. Hoy es día festivo en el calendario provincial de la construcción por lo que solo los autónomos han regresado a la actividad. La vuelta de este sector y de la industria apenas se ha notado hoy. Se hará de una forma muy escalonada sobre todo en las grandes empresas para respetar lo más importante, los protocolos de seguridad. Es complicado poder conseguir esas medidas de prevención. Por lo tanto, lo que es importante en este momento es eso, garantizar que las personas que tienen que volver al trabajo vuelvan con todas las condiciones y toda la prevención necesaria. Empresas como Gombarri o Bristol empezarán el retorno mañana. Otras como Grupo Antolin o Venteller, que dependen de los pedidos de la industria de la automoción, tardarán más. Los sindicatos estiman que no se alcance la normalidad en estas plantillas en al menos 15 días. Hay que hacer caso a los protocolos, estar absolutamente concienciados con lo que estamos haciendo y esperamos una vuelta al trabajo de manera escalonada, pero de manera efectiva para las próximas semanas. Muchas de estas empresas no esenciales que están de vuelta no van a poder cubrir todos los gastos que generan, pero es un primer paso. Que parte de los sectores hayan podido reanudar su actividad, pues muchos de ellos va a suponer que esta temporada sea menos negativa de lo que va a ser. Para los economistas hay una clave, la sexta semana de confinamiento, el periodo medio hasta el que se puede aguantar con pérdidas, a partir de ahí es muy probable que la recuperación para muchas sea imposible. Y para llegar a sus puestos de trabajo hay quienes solo pueden hacerlo en transporte público. Por ello el Ayuntamiento de Burgos está repartiendo mascarillas para viajar. Sandra Martínez, muy buenas tardes. ¿Cuántas se están repartiendo? Pues hoy se han comenzado a repartir esas 18.000 mascarillas a todas aquellas personas que tengan que ir a trabajar y solamente puedan hacerlo usando el transporte público. La mayor parte de estas 18.000 mascarillas se están repartiendo en las líneas de autobuses que tienen como destino estos centros industriales y empresariales. La forma de repartirla es muy sencilla. El pasajero accede al autobús por la parte trasera y allí se encuentra un dispensador y allí puede coger sus mascarillas. Por otro lado, la frecuencia de las líneas de autobuses también ha aumentado en un 50%, que es el límite que ha fijado el gobierno. Y en cuanto al número de pasajeros máximo es de 10 y en los autobuses articulados es de 15 pasajeros. Muchas gracias Sandra. Y este fin de semana de nuevo largas colas en los supermercados, a pesar de que abrieron sus puertas el jueves, que era festivo. Lo que sorprende es la cantidad de guantes que se desechan en el suelo después de usarlos, lo que facilita la propagación del virus. Estos productos de protección se pueden ver, como ven, en los supermercados y en los aparcamientos. El concejal de Podemos, Israel Hernando, ha renunciado a las dietas que percibe por asistir a comisiones y plenos durante el estado de emergencia. Se trata de una decisión personal, pero espera que sirva de ejemplo para el resto de corporativos y que los 26 concejales también rehusen cobrar sus dietas. Considera que puede ser un gesto pequeño, pero importante, en un momento como este, en el que el ayuntamiento verá reducidos sus ingresos relacionados con el tráfico, por ejemplo. Por coherencia, por responsabilidad y con ganas de echar una mano en todo lo que se puede y todo lo que esté dentro de las posibilidades de cada uno, voy a renunciar a todas las dietas y a todos los pagos que el ayuntamiento me hace como concejal por asistencia a comisiones y plenos desde el inicio del estado de alarma y durante el tiempo que éste dure. Sectores como el de la hostelería no tienen claro cuándo podrán recuperar su actividad normal, pero la mayoría de los empresarios del área prefieren retrasar la apertura de sus establecimientos a abrir con restricciones. Esperan que el traslado de eventos a otoño les aporte la inyección económica que necesita uno de los sectores más castigados. Sin ninguna notificación oficial, el sector de la hostelería está muy desorientado. Trabajan sobre distintos escenarios cuando termine la cuarentena social, pero todos cambiantes. Vale que vayamos teniendo reuniones de trabajo y preveamos distintos escenarios, pero evidentemente es todo muy cambiante y sobre todo muy rápido. Entonces, ante eso, vamos a ir pensando cosas, pero no podemos ya mentalizarnos que en agosto vamos a tener fiestas, en nocturne todas las comunidades y bodas, todos los grandes eventos, porque probablemente sea el caso y que no sea así. Reducir el aforo en los locales e incrementar la separación entre las mesas de los restaurantes son algunas de las medidas que se plantean para reabrir la hostelería, pero en general los empresarios prefieren retrasar la apertura y hacerlo sin restricciones. Claro, si tú puedes mantener una distancia de seguridad a la hora de dar un comensal de menú diario, de carta, pero ¿cómo defiendes esa postura en una barra de un bar, por ejemplo? Es muy complicado, es muy complicado. No puedes garantizar al 100% una estabilidad de no contagio, por ejemplo. No puedes. Entonces es mejor a lo mejor dilatarlo un poco más, pero entrar con todas las consecuencias. Los locales dedicados a grandes eventos pueden ver mermada su facturación hasta un 80%. De momento piensan recuperarlo en otoño, cuando por fin se celebren las comuniones y bodas que ahora se han pospuesto. Ha sido una Semana Santa atípica, sin procesiones ni gente por las calles. La desilusión y la pena han estado presentes en las cofradías de Burgos. Ahora miran a la próxima Semana Santa y se plantean la posibilidad de realizar celebraciones litúrgicas en septiembre, como ha propuesto el Vaticano. Calles vacías, sin gente ni nazarenos. Una semana de pasión que contrasta con la de años anteriores. Y aunque Semanas Santas habrá muchas, la desilusión y la tristeza ha estado presente en las cofradías de Burgos. Ante el percance que el año pasado vivimos con la caída de la imagen. Queríamos y teníamos ese compromiso de devolver el cariño y el apoyo recibido por parte de todas las cofradías y por parte de todos los ciudadanos de Burgos. Parece curioso que justo el año que la soledad no ha salido a la calle es el que más presente ha estado. Soledad en cada rincón de la ciudad y ausencia también en el indulto al preso que esta cofradía había tramitado como en años anteriores. En caso de que llegara, cerraríamos llegar al posible indultado y le haríamos, por supuesto, su entrega en un pequeño homenaje. Pero ya es muy difícil. El paso de Jesús con la cruz a cuestas no ha salido de la parroquia de San Cosme y San Damián y la Catedral no ha sido testigo de este encuentro con la Virgen de los Dolores por primera vez desde 1947. Es mágico, hay una sensación, una atmósfera muy, muy, muy especial. Una Semana Santa de recogimiento, incluso virtual, pero que de una manera u otra ya ha sido vivida. Coinciden en que posponerla a septiembre puede ser contradictorio. Abrimos la posibilidad a poder realizar procesiones, salidas extraordinarias de gloria, de gracias, en las que podamos sacar a nuestras imágenes. Y aunque ni siquiera la lluvia ha sido capaz de mitigar esta tristeza, muchas procesiones no hubiesen salido a la calle, porque el cielo también ha llorado esta Semana Santa. Y claro, este año no ha habido tampoco bajada del ángel en Aranda de Duero. La pequeña de cuatro años que van a ver iba a ser la protagonista. Ayer los bomberos y la policía quisieron tener un detalle con ella. Noa era el ángel que este año iba a protagonizar la bajada en Aranda de Duero. Sus padres en el momento del embarazo decidieron apuntar a su pequeña como candidata para este momento tan especial para los arandinos. La procesión no ha podido realizarse, pero los bomberos y la policía han querido tener un detalle con la pequeña acercándose hasta su casa. Teníamos mucha ilusión puesta en que Noa hiciese hoy la bajada del ángel. No ha podido ser por la pandemia, pero bueno, pues este detalle, bueno, este detallazo, pues de agradecer al ayuntamiento, al cuerpo de bomberos, a protección civil, policía. Noa, emocionada, nos cuenta cómo se había preparado, aunque la situación solo le permitió realizar un ensayo. Para telear, quitamos la corona y quitar el manto a la Virgen Negro y para telear otra vez sin la corona en la cabeza. Si existiese la posibilidad de que Noa volviese a ser el ángel el próximo año, estarían muy agradecidos. Para nosotros sería mucha ilusión, pero bueno, todo depende, tenemos que hablar con la cofradía y todo depende de ellos. Pero para protagonizar este descenso hay una lista de espera ya de cuatro años. Y aunque la procesión no ha podido realizarse, algunos vecinos han querido recrearla de ventana a ventana. Y es que estos días la gente ha tirado de ingenio para celebrar la Semana Santa desde sus hogares. El coronavirus lo ha cambiado todo y las alternativas caseras como esta han inundado las redes sociales. Como ven, mucho humor a la hora de montar su propia Semana Santa. Preciosa la Catedral de Burgos, a sus espaldas. Y en muchas casas no ha faltado estos días el postre típico, las torrijas de Semana Santa. La Asociación de Cocineros de Burgos pensó que debían tener su gesto solidario con los que más están trabajando estos días. Y así lo hicieron. El jueves elaboraron más de mil torrijas que repartieron a los trabajadores del Hospital Universitario. En estos tiempos tan difíciles, un toque dulce siempre viene bien. A los numerosos gestos de solidaridad han querido sumarse también los cocineros. Y la unión entre los amantes de los fogones y la Semana Santa solo podía tener como resultado las torrijas. Algo tenemos que hacer los cocineros que estamos aquí mirando. Entonces aprovechando que estamos en Semana Santa y por hacer algo dulce, tantos amargos hay, pues vamos a hacer algo dulce y hemos propuesto a la asociación hacer unas torrijas muy nuestras, muy de Burgos, muy de toda España y muy de Semana Santa. Más de mil torrijas han sido repartidas en el Hospital Universitario de Burgos como gesto de agradecimiento. Los alimentos han sido donados por diferentes empresas y los taxistas han ayudado en el reparto para cumplir todas las medidas de prevención. Las vamos a subir al hospital porque pensamos que es donde más gente, donde más grupos hay, pero va dirigida a sanitarios, va dirigida a personal de limpieza, va dirigida a personal de logística, que también están montando camas a tutiplén, montando campamentos. Y en cada envase, el postre y el cubierto. Y si este año no han elaborado torrijas, aún están a tiempo. A su receta añadan el secreto de estos cocineros, una salsa de tofe. Un gesto dulce y solidario para que todos aquellos que están trabajando también disfruten de las torrijas de Semana Santa. Y nada. Y son muchos los que cumplen años estos días y desde luego que no olvidarán este cumpleaños tan diferente. Pero más especial aún es cumplir un siglo de vida sin poder salir de casa ni ver a la familia. Es el caso de Casilda Calzada, que el joven cumplió 100 años y hasta la policía local quiso felicitarla. Cumplir años confinados en casa no es fácil, pero cumplir un siglo de vida merece una celebración a la altura. Casilda Calzada nació en sus sinos del Páramo en 1920. Ella sabe lo que es sufrir una guerra. Cuando yo tenía 16 años, la guerra. Todos los jóvenes iban a la guerra. Iban a la guerra. No se hacía fiestas ni nada. Dice que el coronavirus es una prueba que nos ha puesto el Señor en nuestro camino y solo pide que esto pase pronto. Estamos también pasando una crisis porque quieres ver a la gente, no te puedes juntar con los nietos ni bisnietos, que tengo que ir a hacer días que no les veo. Con cinco hijos y diez bisnietos, Casilda sabe lo que es trabajar para sacar una familia adelante. Después comer lo que era el campo, lentejas, las manzos, la legumbre, calubias. Sus vecinos, familiares y la policía han querido felicitarle. 100 años no se cumplen todos los días. Por ello, aquí, nuestra felicitación, Casilda, y que cumplas muchos más. El aplazamiento de las grandes ligas de baloncesto no ha detenido el trabajo de los ojeadores y directores deportivos que siguen a la búsqueda de jugadores para años venideros. Es el caso de la NBA, que habría puesto su ojos en un integrante de la plantilla del San Pablo. Según publica hoy Diario de Burgos, los Dallas Mavericks se habían fijado en Rivero. La gran adaptación a una competición exigente y su polivalencia en la cancha han colocado al caribeño en el radar de la franquicia tejana. Este podría ser el primer paso del cubano hacia su sueño de jugar en la mejor liga del mundo. Muchas competiciones deportivas navegan en la incertidumbre de saber qué va a ocurrir con lo que resta de temporada. La que ya tiene claro que va a pasar es la primera división del baloncesto en silla de ruedas. Se ha decidido dar por terminado el curso y el servigés se ha quedado a las puertas del ascenso. El baloncesto en silla de ruedas español ha decidido bajar la persiana por esta temporada. La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los planes y desde la federación se ha tenido claro que lo mejor era terminar el curso. Una decisión que no ha sorprendido a los integrantes del Servigés Burgos. Simples cuentas, estamos ya seguros hasta el día 26. Seguro que también que cuando haya un... Si a partir de entonces empieza a salir será escalonado. No creo que el hacer deporte en un polideportivo sea de lo primero que te dejen hacer. Se nos acaban las fechas, se nos acaban las fechas. Nuestra federación además estaba un poco ahogada por tema de estatutos que le obligan que la primera quincena de junio tiene que tener su asamblea anual. El cierre de la competición ha traído el ascenso de Getafe y Ferrol dejando con la miel en los labios a los burgaleses que afrontaban el playoff ante los gallegos con muchas ganas. Tenía muy buenas sensaciones de que íbamos a acabar la temporada muy bien porque veía el equipo entrenando y además el jueves 12 que fue el último entrenamiento fue significativo porque tuvimos una reunión muy... Bueno, pues en ese momento estábamos a dos días del partido vital de la temporada y yo les veía a los ojos que las cosas iban a ir bien. Ahora el Servicester Cid está a la espera y pensando de fondo en la campaña 2021. La pandemia de COVID-19 ha sorprendido a muchos deportistas y entrenadores españoles fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es el burgalés Miguel Ángel Portugal. El de Quintanilla de las Viñas se encuentra en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra desde donde nos cuenta cómo está viviendo esta situación. Auténtico Trotamundos de los Banquillos, Miguel Ángel Portugal cumple la tercera semana de una cuarentena que se ha ampliado hasta el 15 de abril con medidas muy restrictivas y la militarización de algunas zonas. Aquí cuando hubieron los tres primeros positivos que eran gente importada de Italia y de España cerraron los aeropuertos, confinaron a la gente en sus casas en cuarentena. Nosotros podemos salir solo un día a comprar, yo salgo los bienes porque mi carnet de residente acaba en cero y los bienes tenemos que salir los que acaban en cero y el nueve. Desde que se decretara el estado de emergencia el pasado 21 de marzo, Bolivia ha registrado 268 casos con 19 fallecidos y dos en recuperados. Con media liga aún por disputar, el técnico de Quintanilla de las Viñas mantiene su dinámica de trabajo, visionado de partidos, preparación de entrenamientos y seguimiento a los futbolistas. Nos va reportando su peso, nos va reportando también su toma de temperatura y todo esto lo controla también el doctor. El míster tiene claro que tardaremos en volver a ser los mismos cuando pase la pandemia. El día que salgamos vamos a salir todos mirándonos de reojo y con una distancia entre otros, por si acaso, yo creo que va a ser totalmente diferente las relaciones y la comunicación. El día que aparezca la vacuna quizás nos sintamos más seguros, nos quitemos ese miedo de la cabeza y volvamos a ser un país normal y corriente como hemos sido siempre. Desde la ventana de su apartamento, Miguel Ángel sigue esperando que todo vuelva a su cauce. Y la vuelta ciclista Castilla y León ha propuesto a la UCI los días 19, 20 y 21 de julio para disputar la edición de este año. La prueba regional tuvo que posponer sus fechas iniciales del 24 al 26 de este mes por culpa de la situación actual. Ahora todo queda en manos de los rectores del ciclismo mundial que deberán tomar una decisión condicionada a la evolución de las medidas tomadas para combatir el coronavirus. Y la disputa entre la Federación Española de Rugby y los clubes de división de honor sigue escribiendo capítulos. El ente federativo ha comunicado a los equipos que no tiene previsto dar la temporada por nula. También les recuerda que el calendario oficial abarca hasta el 5 de julio y que está estudiando diversas alternativas. En el UBU Colina Clinic dan el curso por finalizado y se centran en intentar cuadrar las cuentas. A los universitarios les restan 120.000 euros pendientes de ingresar y la planificación de la siguiente campaña no se puede concretar aunque se espera renovar a un 30% del plantel. Y terminamos los deportes contando que el UBU San Pablo ha alcanzado un acuerdo con su entrenador con Nacho González para prorrogar su contrato una temporada más. El preparador vallisoletano llegó mediada la campaña 2018-2019 y estuvo a punto de meter al equipo en la fase de ascenso. En la presente el equipo lleva abajo sumando una impecable trayectoria en la primera nacional con 23 victorias en otros tantos partidos. Con su renovación se ponen los cimientos de un proyecto que sigue queriendo crecer. Comparte tu cuarentena en La Ocho Burgos. Porque esta situación es nueva para todos y porque en compañía todo se lleva mejor, desde La Ocho Burgos queremos colarnos en tu casa. Cuéntanos lo que haces para sobrellevar mejor el confinamiento. Rutinas, juegos, actividades, deportes, bailes, gincanas o recetas. Estamos juntos en esto así que vamos a darnos ideas y ya que estamos a pasar un buen rato. Envíanos tu foto o mejor tu vídeo siempre en horizontal por WhatsApp al número 616-11-1132. Por mail a informativos.burgos.rtvcyl.es. Yo me quedo en casa, yo me quedo con La Ocho. Y el coro de cámara de tiento ha interpretado virtualmente el Ocruxave de Dubra. Cada uno desde su domicilio ha entonado al unísono este tema para mostrar su apoyo a todas las personas afectadas por el COVID-19. Con ellos nos despedimos. Más noticias a las 9 y media de la noche con Rafa Rioja. Enseguida la previsión del tiempo. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite de hoy hemos puesto el correspondiente a las masas de aire para poder ver exactamente y perfectamente esa gota fría, esa dana aislada de la circulación general y colocada justamente al oeste de Galicia. Y asociada a ella, como vemos, varias bandas nubosas que han estado cruzando la península dejando lluvias y chubascos en definitiva un tiempo típico de abril. Para mañana la gota fría y la borrasca estarán centradas en el suroeste, como vemos. Desde allí también varias bandas nubosas asociadas a ella cruzarán por el sur y dejarán fuertes lluvias y chubascos. Mañana la zona centro y sobre todo el sur-suroeste serán las zonas más afectadas por las precipitaciones, sobre todo chubascos, que atención, por la tarde pueden ir acompañadas de tormenta y afectarán también estas tormentas al sur de nuestra provincia. Detallando más en concreto y por comarcas para nuestra provincia, en el norte diremos que por la mañana estarán los cielos poco nubosos o despejados, luego irá aumentando la nubosidad y se esperan algunos chubascos débiles por Merindades, Valle del Ebro y Condado de Treviño. En el Condado de Treviño apenas puede producirse chubascos, pero en el resto, como digo, algunos débiles. Las temperaturas máximas estarán entre 16-18 grados y las mínimas entre 7 y 9. Ya si nos vamos hacia la Bureva, hacia el este, hablaremos también de neblinas matinales, con sol por la mañana a primeras horas, luego rápidamente irá aumentando la nubosidad y por la tarde chubascos. En general débiles, las temperaturas suben con respecto a hoy, las máximas sobre 16-17 grados, las mínimas entre 7 y 8 en esta zona. En el centro oeste y noroeste, también por la mañana, podríamos ver el sol, aunque habrá algunas nieblas especialmente por el Valle del Pisuerga y por el Valle de la Arlanza y luego tendríamos aumento de nubosidad con chubascos por la tarde que podrían ir con tormentas. Las temperaturas máximas sobre 17 grados, las mínimas en torno a 7 grados. Ya por el sur, aquí es donde hay mayor probabilidad de precipitaciones, por la mañana poco nuboso y luego aumento de nubosidad con chubascos por la tarde que pueden ir con tormentas y también en la sierra. Mañana en Burgos Capital a primeras horas nieblas y luego irá aumentando rápidamente la nubosidad para por la tarde ya tener chubascos que pueden ir con tormentas, un tiempo típico de abril. Para el miércoles va a continuar la inestabilidad, aunque van a subir las temperaturas y por la tarde las tormentas pueden dejar chubascos fuertes. El jueves será el único día en que no tengamos lluvias, con cielos algo nubosos y temperaturas máximas sobre 16 grados y el viernes retornarán las lluvias por la tarde.